Ivana Costa, ministro de Hacienda y Crédito Público, dijo que para obtener flujos en el financiamiento externo se deben manejar buena gestión, ejecución y rendición de cuenta, y esto ha permitido desarrollar varios proyectos a nivel nacional. El financiamiento externo tiene que tener buena gestión, buena rendición de cuentas y buena ejecución. Si no ejecutas bien, no vas a tener flujos. Entonces, ¿por qué no tenían financiamiento antes? Porque ni había buena gestión, ni había buena ejecución, ni había buena rendición de cuentas. Y es por lo tanto que hemos acumulado casi 3.200 millones nosotros para los próximos años. Eso es muy importante, o sea, son recursos para estructura de carretera, seguir cerrando el tema de energía eléctrica, seguir avanzando con los temas de agua y saneamiento, que son muy importantes para la población, la mejora de los puertos, el puerto de Corinto, los aeropuertos, construcción de viviendas. Hay 163 millones de dólares para construcción de viviendas, más la operación del Banco Mundial, de 80, más la operación de casi 200 millones en casas de la cooperación china. Entonces, estamos hablando de una... Solo si sumas ahí rápido, estás hablando casi 500 millones de dólares, solo para viviendas. Estamos realmente resolviendo un tema de los fundamentales, viviendas, pero igual agua potable, saneamiento, igual seguir con las carreteras, fortalecer puertos, aeropuertos, todo el sistema de conectividad y logística. Acosta agregó que esperan que el financiamiento pueda expandirse y desarrollar actividades productivas, estructura social y económica. Si vas a exportar más, tienes que tener tus puertos en buenas condiciones. Estamos gestionando el puerto de Bluefield. Pues efectivamente, me acaba de entrar un mensaje desde ahí de un organismo internacional diciendo que están listos para iniciar la operación, que quieren ponerse de acuerdo con nosotros. Eso es muy importante, un buen anuncio para mis compañeros de Bluefield, del Blof, que están inaugurando una escuela nueva en el Blof. Entonces, hay recursos para seguir desarrollando el país. Nosotros, inclusive, estamos movilizando recursos para la producción, para el programa bovino, porcino, programas avícola, acuícola, pesquero, FEDICOMISO para la pesca. Se colocó un FEDICOMISO para la pesca. Es decir, hay recursos para desarrollar la actividad productiva y seguir invirtiendo en estructura social y económica. Eso solo es posible si hay buena ejecución de los sectoriales. Estaba hablando de NACAL, de NATREL, del MTI, que tienen buena ejecución, que alcanzan inversión pública hasta 95, 96, 97% de ejecución anual. Bueno finiquito y rendición de cuenta ante la organización anual. Entonces, creemos que más bien se va a expandir. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.